¿Cómo te explicas que en un hospital otra vez arman un fiestón? Arman fiestón, ponen música, toman chela, bailan, se divierten, en fin. Pero ¿cómo en un hospital? Sí, en un hospital, lo que es más, en el área de control y seguimiento de casos de VIH. ¿Dónde? ¿En Lima? No, en Cusco. En el hospital regional y están haciendo una investigación, según dijo Carlos Gamara, que es el director ejecutivo. Vamos a ver a qué conclusiones llega esta investigación. Si a mí me preguntas, yo no creo en nada de eso. Ahí hay también un otoronguismo permanente de protección entre quienes igual son unos bailiteros de gran nivel. Dice el doctor que esto no afectó la atención de los pacientes. Ok, estaremos atentos al resultado de esta investigación.